Para todos los bambinos y bambinas de la tierra Para todos los niños y los hombres que tienen un corazón de niño Un canto para mi Dios Yo amo a Jesús Yo amo a Jesús Yo amo a Jesús Por eso me gusta tanto Yo amo a Jesús Yo amo a Jesús Yo amo a Jesús Por eso me gusta tanto I love you Jesus I love you Jesus I love you Jesus I love you Jesus Yo le digo a Jesús 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 Y tú amas a Jesús Te invitamos a la iglesia del monte sin aire a las asambleas que es mío En el grupo de Nueva York A que vengas a divertirte juntamente con nosotros Y a cantarle al Señor Y a recibir de Él Y abundantes bendiciones Y a recibir de Él Y a recibir de Él ¡Sí! ¡ REAL! Y a recibir de Él